Hoy, en América Noticias, edición del mediodía. Policía asfixia a su bebé de nueve meses porque su llanto no lo dejaba dormir. El asesinato ocurrió delante de la madre de la menor en su vivienda de ventanilla. Nuevo accidente en la Costa Verde por caída de rocas del acantilado. Esta vez el conductor de un taxi resultó herido al caer una piedra en su parabrisas mientras se trasladaba por la zona. Continúa la polémica por el aborto terapéutico. Hoy le contamos cuándo y por qué los doctores pueden autorizar este procedimiento médico. Esto es Guerra se mudó al Callao, donde cobras y leones chalacos se enfrentan cada día por convertirse en los mejores guerreros.